Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros hemos hecho esa gran lealtad con nuestro diputado de llevar adelante todos los ideales que él tuvo, todo ese proyecto, esa fortaleza. Y justamente hoy estamos con la familia de Tadeo y bueno, la familia de Gerardo que también se va a llegar a esta oficina que él pudo concretar su sueño de poder ser legislador y estar acá. Y bueno, como vos bien lo manifestás, en esta oficina donde el diputado pudo desarrollar en su poca y cortita trayectoria esa formación de pueblo, de gente de bien y poder lograr también en este recinto esa amabilidad con sus secretarias, con sus asesores donde también logró en ese corto tiempo tener una familia más. Eso era Gerardo Belloc. José Luis, ¿te sorprende cómo se abrió los congresales aquí, el apoyo que te están dando? Porque Belloc se merece esto y mucho más, te decían. Te ha sorprendido bastante, ¿no? Sin duda, sin duda. Y cada vez que va pasando el tiempo y uno recuerda a ese amigo de la amistad misma, de la infancia, de cómo uno lo vivió con él, donde estaba sentado a su derecha siempre para apoyarse en todo. Hoy nos encontramos con que, bueno, realmente las puertas que él ha abierto y el camino que ha hecho y desarrollado a través de la política no ha sido en vano. Yo como intendente y responsable en el lugar donde estoy, donde él quiso que estuviese, me siento tan orgulloso que la verdad es una satisfacción y como lo manifesté desde el principio, de doblar los esfuerzos para estar en sintonía por lo menos de lo que él siempre quiso. El presidente es eso, si era su nombre y apellido y asesora. Mi nombre es Carolina Carbono Sud y, bueno, él pudo cumplir su sueño. Oscar Aguad le dejó el lugar y él pudo cumplir el sueño de ser diputado nacional. Y de verdad que estoy muy conmovida por la trágica situación que estamos viviendo, pero Gerardo era una persona excepcional en todo sentido. y lo importante que pudo cumplir su sueño. Y con el afán de llegar y con queriendo desafiar a la vida y corriendo de un pueblo al otro y queriendo llegar y demás, lamentablemente la trágica noticia llegó. Es un fallecimiento, pero él hoy nos dejó acá un legado, ese legado que tenemos que seguir adelante, cumpliendo para poder que todos los ciudadanos de la provincia de Córdoba podamos cuidar sus intereses y sean oídos todos los intendentes de la provincia. Así que... En realidad, los mismos compañeros de él, de la banca, decían, era una topadora. ¿Usted de dónde es oriunda? Yo soy de Buenos Aires y mi familia es de Río Cuarto. Yo comencé aquí hace unos muchos años, más o menos tanto como 16, 18 años de la mano de Chicharra Bella. Después trabajé con Silvina Leonelli y luego con Oscar Aguad. A Gerardo lo conozco de hace muchos años, cuando yo era asesora y secretaria privada del Chicharra Bella y él en aquellos momentos era intendente y siempre venía con los asuntos de la cautiva a golpearnos la puerta, a pedir y demás, y queriendo cumplir su sueño, su sueño de ser diputado nacional. Y cuando Oscar Aguad le dejó el cargo, el puesto, él feliz estaba por poder. Se lo había logrado, había podido llegar. Decían también que su pueblito era de mil habitantes, pero lo hacía ver que eran 40 mil o 50 mil. Sí, eran grandes, de verdad que eran grandes, porque él así los trataba, como un gran pueblo. Y bueno, todos lo amaban, todos lo querían, así es. Era una gran persona, igual que Tadeo, increíbles personas, así que, nada, los vamos a honrar por siempre y los vamos a extrañar hoy y siempre. Y bueno, seguramente ya el intendente estuvo ya hablando con ustedes, seguramente él va a seguir un poco el camino y va a venir a pedir, igual que Gerardo, que le sea tranquila. Bienvenidos sean todos y que todos podamos cumplir el sueño y que todos tengan lo que necesiten, como pueblo y como nación y como Estado, que esto sirva para globalizar y sirva para congregar a las provincias y de verdad para que sea un país y una Argentina más justa. Muchas gracias. José Luis, bueno, no sé si queda alguna palabra más. No, simplemente el compromiso y de haber encontrado amigos a través de nuestro amigo, así que la verdad que uno está, no termina en el dolor, pero con la gran ilusión de poder llevar adelante su legado y poder estar comprometido cada día con los ciudadanos en la cautiva, porque él realmente amaba su pueblo, desde el que más tenía hasta el que menos tenía y siempre se brindó para eso. Mi compromiso es ese y desde ya, por supuesto, que no me voy a cansar nunca de venir a Buenos Aires y a tocar todos los picaportes que él nos dejó abiertos, porque eso fue Gerardo. Y bueno, el mejor de los recuerdos, el mejor de los recuerdos para Tadeo, un chico feliz, un chico comprometido, un chico que estuvo junto con Gerardo desde el primer momento, porque también estaba convencido que con su juventud, con sus compañeros de trabajo y con la forma que tenía Tadeo, también buscaban ese desarrollo en su propio pueblo para que la gente pudiera vivir mucho mejor. Esto es lo que puedo transmitir para la gente de la cautiva, para la gente de la región, mi compromiso leal con estos dos amigos.